¿Qué es la ley de reglas de uso de la fuerza? ¿Qué es la ley de reglas de uso de la fuerza? ¿Qué es la ley de reglas de uso de la fuerza? Y es la única norma que tienen que tener en mente al momento de hacer uso y aplicación de la fuerza. ¿Qué es la ley de reglas de uso de la fuerza? En ese sentido, en ese sentido, aquí hay una dificultad. Nosotros estamos creando un eximente en razón. Estamos creando aquí una norma que lo que hace es eximir a las fuerzas armadas y de orden, cuando cumplen con la normativa y con todos los parámetros que estamos estableciendo, de responsabilidad penal. Así como lo hacemos también con un carabinero que interviene en protección de un tercero y utiliza su arma y la persona fallece. Son eximentes, porque nosotros consideramos que la aplicación de la fuerza es legítima. Estamos estableciendo aquí una normativa que lo que hace es legitimar, ante la persecución penal, ciertas conductas en la medida que se atienen a este marco. Si nosotros nos movemos fuera de ese marco, no tiene sentido. Ese era un punto. Respecto a las mismas indicaciones, puedo entrar a la... Si podemos contestar las inquietudes respecto de este artículo en particular y luego... Por favor, adelante. La ministra planteó, yo no sé si lo consideró, o sea, si era esa su intención, pero planteó que cuando un uniformado cumple una orden o un reglamento ilegítimo o ilegal, quedaría entonces, seguiría sujeto a la responsabilidad penal. ¿Cuál es el problema? El soldado oficial, a menos que la orden sea absolutamente claramente contraria al ordenamiento. Sí, pero es que ese no es el caso. No siempre. No siempre. Entonces, el soldado, el carabinero, el soldado carabinero que no tiene conocimientos legales profundos, no es penalista, en algunas ocasiones puede ser que se ha confrontado con una orden que es putativamente legítima. ¿Y entonces qué? Es que no se le aplica el eximente de acuerdo con el... Es que, momento, él cree. Él cree y, sin embargo, el que uno crea que algo es legítimo, no te exime de responsabilidad penal. Ese es el tema. Yo lo que estoy tratando de plantear en esta comisión, señor presidente, es que las personas que van a tener que aplicar esta norma, no solamente tienen que estar seguros de que al aplicar esta norma, de la manera en que nosotros la estamos considerando, de la manera en que se la vamos a entregar, le vamos a decir, usted haga las cosas así, ¿ya? En la medida que se mantenga fiel a la norma, tenga la seguridad de que no va a ser perseguido judicialmente. Ok. Ese es un punto donde usted, aquí tendría que hacer una distinción importante. No sería el soldado o el oficial el que tendría que cumplir o ser responsable penalmente por lo que suceda, sino que el mando, o el mando político incluso, en el caso de que se entregue un reglamento que sea ilegítimo. En el caso de que se entregue... Por supuesto, pero es que hay que hacer una distinción. No, es que... A ver, por ejemplo... Déjeme darle un ejemplo. Déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, un operativo antidrogas. Voy a hacerlo lo más sencillo posible. Un operativo antidrogas, a mí me dieron la orden de entrar. La información que recibimos fue que había personas armadas. La casa es la 220 de la calle Los Palitos. Pero resulta que la información que me entregaron es equivocada. Yo entré con bombas de humo, con todo tipo... Bombas de ruido al 220. Pero resulta que no era la 220. Era el 2 días. Y tenía una persona ahí postrada, electrodependiente, que fallece por la impresión. Por ejemplo, le estoy dando un ejemplo que podría producir... Un momento. Claro, la responsabilidad es del mando. Pero solamente... Pero es que ahí está el tema. Queda eximido o no cuando el mandato es ilegal. Porque lo que me plantearon fue que si la orden era ilegal, eso lo tenía que reconocer. ¿Quién es responsable? ¿Quién dio esa orden de manera inadecuada? Que pueden tener todas las atenuantes, cuando lo calificas como el cimente, pueden ser atenuantes calificadas. Pero es un debate, pero lo que... El mismo caso, diputado. Mismo caso, pero... ¿Quién te dio la orden? El mismo caso. Pero quien te dio la orden no es tu superior, sino que tu tío. Tu tío dijo, vaya ahí, no sé qué, y va y aplica todas las reglas. Pero la orden que te dieron no es válida. O va con un lanzallama. Y aplica gradualmente toda la cuestión, pero con un lanzallama. No se puede. Muchas gracias, ministra. Va a tener la palabra Sánchez. Ahora, yo estoy de acuerdo, pero el de escribir todas y cada una... Por cierto, en mi opinión, Johan, es que cumpliendo el deber de un superior, la responsabilidad lo tiene el mando. Y obviamente quien opera está exento de responsabilidad criminal porque él cumplió. Sí. Le voy a dar la palabra para clarificar más a Rafael Collao y luego al diputado Sánchez. Gracias, presidente, por su intermedio. Solo para aportar a la discusión, es muy distinto la causal de justificación y la exención por justificación que la exenciones por ausencia de culpabilidad. No voy a hacer una clase de derecho penal larga en este momento, pero solo para explicarlo así brevemente, las causales de culpabilidad operan en relación a las creencias que tiene la persona que está realizando el acto. En cambio, las causas de justificación operan sobre la situación objetiva. Y lo que yo creo que estamos hablando acá es una situación objetiva de justificación y ahí operan las del artículo 10, ya sea cumplimiento del deber o legítima defensa. Si es que una persona cree que está en una situación de legítima defensa cuando no lo está, o cree que está cumpliendo el deber cuando en realidad no lo está, eso es un problema de culpabilidad que puede llevar a la exención personal de la persona que está en la situación de ausencia, por ejemplo, de conocimiento de la antijuricidad de lo que está realizando, pero la conducta sigue siendo contraria a derecho. Así opera la culpabilidad versus la justificación, porque una causa de justificación lo que hace, y eso es duro, es que exime la responsabilidad penal porque estamos frente a un acto permitido por el derecho. Es ha sido objetivo. Las reglas de uso de la fuerza que estamos presentando ahora como ejecutivo buscan ni lo uno ni lo otro, sino que buscan regular el uso de la fuerza y permitirían para que una situación descrita más o menos de manera objetiva permitan efectivamente invocar una causal de justificación, pero nada dicen sobre, por ejemplo, una persona que entendió mal, que se equivocó, porque esos son temas de culpabilidad. Yo solo quería como... Un punto, profesor. Gracias, diputado Sancho. ¿Sobre el punto, diputado Kayser? Sí, sobre el punto, señor presidente. Lo que pasa es que la RUF, nosotros la introdujimos a nivel constitucional, no sé si usted se acuerda. Entonces, las eximentes que nosotros estamos estableciendo a través de la RUF no enganchan necesariamente o exclusivamente con el Código Penal. Son eximentes que estamos estableciendo a nivel constitucional. Yo no veo por qué volvemos a enganchar con el Código Penal. El Código Penal podrá remitirse a esta norma, pero esta norma es superior desde el punto de vista jerárquico. ¿Esta? Sí, sí. A ver, si nosotros la tiramos a nivel constitucional, que fue lo que hicimos con una... ¿Pero esto tiene rango legal? Sí, pero al conectar el estado de excepción de infraestructura crítica con la norma legal de RUF, nosotros creamos ahí un enganche para la excepción de... Pero nos toma el rango constitucional. Bueno, pero las reglas como normativa propia, no dependiente del Código Penal.